... América Renueva su programación justo en el horario de su gusto Porque ahora los viernes a las 8 de la noche es nuestra nueva cita con Blanco y Negro Y pasarla de lo más bien con el singular y triunfador Arno Con el hermanito mayor Willis y su simpática familia Porque queremos que vean lo mejor América Televisión, la gran telered que cubre al país